¡Estoy loquísimo! ¡Madre, chaval! ¡Cómo pedaleo! ¡Cómo pedaleo! ¡Cómo pedaleo! ¡Uuuh! ¡Me vas a frotar las piernas! Si hubiese tú lo pongo en la bici, que no tengo. No. ¡Ay, ya me he cansado! ¡Para abajo! ¡Hasta luego, gorri! ¡Waah! ¡Iuuuuh! ¡Madre, chaval! ¡Qué videociva de pedaleo! ¡Ay, qué videociva de pedaleo! ¡Madre mía! ¡Guau! Si pongo gravedad menos uno... ¡Guau! ¡Ojalá fuese administrador del server! ¡Me meto en un virtual world to 20! ¡Pongo gravedad menos uno! ¡Pongo a pulsar a la W! ¡Vamos! ¡Es todo! ¡Explota el personaje! ¡Venga, hasta la siguiente parte! ¡Ahora sí!